qué tal amigos bienvenidos estamos comenzando nuestro piloto nuestro primer programa donde vamos a darle un espacio a aquellos yo me llamo que están innovando están incursionando en este programa tan exitoso para algunos no tanto para otros pero queremos darle el espacio porque a veces necesitamos conocer un poco más del artista que hay detrás de la pantalla si es así o no fabricio vamos a ver lo sentimental la parte humana la parte graciosa este los recuerdos lo que no se sabe lo que no se sabe de pronto por ahí algún fetiche que tengo por ahí esto es tendencia yo me llamo bueno a continuación vamos a presentar a nuestro primer invitado artista de peso literalmente mucho peso mucho peso pero con un corazón tremendo también una de las mejores personas que robó el corazón de todo el ecuador porque es ecuatoriano que presentemos a carlos alberto voto carlos yo me llamo roberto carlos carlito tercera gala ya del programa y la gente está conociendo queremos saber quién es carlos alberto voto donde viene bueno yo soy de riobamba y vivo desde los 12 años aquí en quito prácticamente soy un quiteño más y la música pues empezó desde que tengo su de razón toda la vida me encantó cantar oye dime una cosa tú antes de ser un yo me llamo a qué te dedicabas qué tal era tu vida antes de ser un yo me llamo bueno mi vida pasó por algunas facetas entre un grupo que se llamaba de whatsapp no no grupo de música del recuerdo era el primer grupo de música y como se llama música de ahí diabólica satánica no no nada esas fresa solamente de la música del recuerdo del recuerdo nomás si no imitabas a roberto carlos aquí hubieras imitado ricky martín yo creo que a josé augusto porque me viene a josé augusto de brasil entre candilejas yo te amé entre candilejas te adoré oye pero eso son igual a roberto carlos oye tengo una consulta me dijiste que tú comenzaste en la música del recuerdo o sea si ya tu edad está un poco avanzada el recuerdo cuál sería el recuerdo de todo el color recuerdo de que era había recuerdo por ahí andamos dos días también en edad yo tengo 17 de salir del penal pero entonces por situaciones económicas tuve que me ofrecieron en una multinacional trabajo donde obviamente el sueldo era muy bueno lo que pasa es que en casa en las cosas no iban tan 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 bien tampoco entonces teníamos que ayudar mi viejo por ejemplo recitaba y cantaba tanto mucho cantaba sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando y tenía una voz gruesota argentino a mi viejo era argentino bueno nosotros sabemos en el corto tiempo que te conocemos que tú eres una persona muy familiar tu familia es un pilar importante en todo lo que haces y queremos preguntarte bajo bajo ese contexto cuál ha sido la pérdida más grande que tú has tenido en tu vida sin duda la pérdida más grande que he tenido en mi vida es a mi viejo él era una persona muy muy importante en la vida yo creo de todos nosotros él era una persona que nos enseñó a luchar cada día a no creer solamente en la riqueza del dinero sino que la riqueza está en el corazón mi viejo fue una persona que gozó mucho de la vida sin tener tanto entiendes y nos enseñó a gozar con lo que teníamos y cómo sobrellevaste cómo sobrellevaste este momento en qué etapa de tu vida sucedió esta pérdida bueno yo estaba casado tenía cinco años de casado apenas mi hijo tenía cinco años mi hija tenía ocho meses que le diría a tu padre si lo tuviera enfrente hoy hoy a esta edad le diría que le amo y más que decirle le abrazaría alguna vez tuve un sueño que le veía a mi viejo le veía a mi viejo vestido de blanco y era tan tan real lo único que hice es correr abrazar tú algún en una gala tocó vestirte de blanco sentiste algunas veces y te acordaste de tu padre claro y especial cuando cuando conté la canción de mi querido mi viejo mi amigo esa canción me toca siempre podría cantar un pedacito te iba a decir qué tal si nos haces algo como pensando en él esos dos cabellos blancos bonitos ese hablar cansado profundo que me enseña tanto del mundo y me lee todo lo escrito esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo ya corrieron tanto en la vida mi querido mi viejo mi amigo no sólo nada más que agradecer en el cielo por haber traído este tremendo ser humano hasta la calidad de persona calidad de persona y no hay no solamente como persona sino como artista y como talento en realidad es un verdadero peso pesado una entrevista muy emotiva vamos a seguir conociendo más de toda la gente de todos los personajes yo me llamo para que ustedes se den cuenta quién es el ser humano atrás del artista que todo esto es un esfuerzo gigante que todos los yo me llamo hemos hemos venido haciendo para que para ustedes para divertirles así de nosotros quizás no tuvimos la oportunidad de tener un espacio como este pero nosotros queremos brindárselo a la gente a todos los seguidores de la página de yo me llamo ecuador que tenemos muchísimo más para ustedes esto es tendencia yo me llamo no no